Más que la vida 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 Que una canción está delante Alcanación, alcaneseo Aleveo, alcaneseo Ven y se va, ven y se va Que una canción está delante Encuentas del pueblo Y ven y se va, ven y se va Que una canción está delante Alcaneseo Ven y se va, ven y se va Que una canción está delante Alcaneseo Aleveo, alcaneseo Alcaneseo Ven y se va, ven y se va Que una canción está delante Alcaneseo Ven y se va, ven y se va Que una canción está delante Aleveo, alcaneseo Ven y se va, ven y se va Que una canción está delante Alcaneseo Ven y se va, ven y se va Alcaneseo Aleluya Amén